Les hemos pedido que nos puedan acompañar. A ver si nos ayudan con la persona que está acá, compañera del Senado. Si nos ayudan tantito con el tema del sonido acá. Que le bajen. Gracias, qué amable. Bueno, les hemos pedido que nos acompañen para hablar de la preocupante y vergonzosa situación que está sucediendo en la frontera sur. Me acompaña Daniela Reyes. Ella es de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos del área de refugio. Fernanda Rivero, que es coordinadora de comunicación de Sin Fronteras IAP. Y Santiago Corcuera, que es experto internacional en materia de derechos humanos. Queremos llamar, o quiero llamar poderosamente la atención. Sobre lo que está representando una de las mayores derrotas en materia de derechos humanos en lo que va a la administración. Lo que significa las imágenes que hemos visto en la frontera sur, en el Suchiate y Chiapas. Tiene una enorme dimensión en términos de incumplimiento en materia de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. El presidente López Obrador, cuando era opositor, le pedía al entonces presidente Peña el libre tránsito para los migrantes. Pueden verlos ustedes, inclusive, si fuera el caso, permítanme leer un tuit de 2015 de Andrés Manuel López Obrador. En mayo de 2015 decía Andrés Manuel López Obrador, Salió el Viacrucis encabezado por el padre Solalinde. EPN, en vez de hostigarlos, debe garantizarles la libertad de tránsito. Al inicio de su gobierno, el actual presidente ofreció una política de brazos abiertos y ahora lo que tenemos es el cambio de paradigma para aproximarse al tema de la migración como un dilema de seguridad nacional. Por primera vez de una enorme vergüenza, estamos utilizando a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional para la contención, represión y deportación de migrantes. Lo hemos visto no solo en esta ocasión, pero los niveles que se han presentado en últimos días alcanzan ya proporciones de gran alarma. El uso de la fuerza pública para la contención de migrantes, incluso en un trato vejatorio, y no solo de ahora y no solo población centroamericana, sino también población africana y de otras latitudes, genera una condición de una enorme indignidad. No solo significa una derrota en términos de contradicción para el presidente, en lo que decía antes, en lo que ofreció, sino también es un vergonzoso mensaje de sumisión a la política del presidente Trump. El viraje de la política exterior mexicana, el viraje en materia de migración, tiene que ver justo con la exigencia de que México se convierta de facto en un tercer país seguro, que se convierta de facto en el primer cerco protector para que la población centroamericana no pueda llegar o de otras latitudes a Estados Unidos. Y también genera una enorme contradicción respecto a lo que México pide a Estados Unidos para la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Con qué autoridad moral vamos a pedir que la labor del patrón no haga las cosas que está haciendo ahora la Guardia Nacional? ¿Con qué autoridad moral vamos a pedir que se proteja y se generen condiciones de seguridad si México está generando justo estos abusos en materia de violaciones a los derechos humanos? Nos sumamos no sólo a la condena a estas vergonzosas acciones, sino al llamado al gobierno del presidente López Obrador para que cambie de inmediato este paradigma, que regresemos a prácticas como las que en su momento, cuando en los momentos más duros de la crisis de la guerra en Guatemala, México fue ejemplo de refugio mundial y recibió a más de medio millón de guatemaltecos y generó un programa ejemplo en el mundo. Tuvimos condición para dar refugio a estas cientos de miles de personas que incluso generaron programas en Chiapas, en Campeche y algunos otros que hasta la fecha son motivo de orgullo. Tendríamos que estar generando el respeto a la tradición de hospitalidad y de solidaridad del pueblo de México y generando condiciones de hermandad con estos pueblos. No agarrar a patadas a los migrantes, no retenerlos, no deportarlos. Es más, se generan condiciones de riesgo para los propios migrantes, como ha dicho ya la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde se pone en riesgo cuando se porta de manera automática a personas que están generando una condición de solicitud de refugio. Hoy hay expertos que señalan que hay más muertos en El Salvador por día que cuando la guerra civil. El contexto de pobreza, de violencia que sucede en esta zona requiere una respuesta de solidaridad, como pasa también con los cientos o decenas de migrantes africanos o de otros países. La respuesta tiene que ser justo, la defensa de los derechos humanos y no utilizar la fuerza pública. Y termino diciendo, la Guardia Nacional fue pensada para generar condiciones de seguridad y la protección de la población contra la delincuencia. No para perseguir migrantes, no para detenerlos, no para deportarlos. La Guardia Nacional debería estar respondiendo en las condiciones de riesgo que están en el país. Justamente en estos días salieron los datos que manifiestan que el 2019 fue el año más inseguro o el año con más muertos en el récord que tiene este país. Para eso se hizo la Guardia Nacional, para proteger a la población de los delincuentes, no para detener migrantes a punta de golpes y echarles gases lacrimógenos. Hay un uso absolutamente perverso por parte de este gobierno de esa institución que se pensó para seguridad, no como una policía fronteriza. Por eso es tan importante advertir este riesgo y generar una discusión. Bueno, tendría que estar acá el titular de la Guardia Nacional explicando, tendría que estar acá la secretaria de Gobernación y tendría que estar acá el canciller para explicar esta política. En cuanto empiece el periodo de sesiones, yo subiría un punto de acuerdo con estas solicitudes concretas. Le doy ahora la palabra a las representantes de las organizaciones. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de alzar la voz por lo que está sucediendo actualmente con la política migratoria del Estado mexicano. Desde las organizaciones de la sociedad civil, algo que nos queda muy claro es que esta política migratoria es violatoria de derechos humanos. No importan los eufemismos que se utilicen por parte de las autoridades. Lo que pasa en la realidad es completamente contrario a lo que nos dicen en el discurso oficial. Desde las organizaciones también, las y los defensores hemos podido constatar la situación a la que se está sometiendo a las personas migrantes. El año pasado, nada más, a mediados del mes de diciembre, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en su trabajo de monitoreo de condiciones de detención hizo una visita a la estación migratoria de Hermosillo, donde pudimos constatar que si bien la capacidad de dicha estación migratoria es para 60 personas, en el momento en el que acudimos hubo 267 personas que estaban hacinadas en las instalaciones. No se garantiza separación entre mujeres, niños y hombres adultos. Tampoco se les garantiza condiciones mínimas sanitarias, de aseo alimentarias, ni acceso a derechos fundamentales como la posibilidad de solicitar y recibir asilo. Las propias autoridades migratorias nos han manifestado de frente que ellos no están dispuestos a permitir a las personas que accedan al sistema de asilo. En todo este contexto, también hemos podido verificar algunas otras violaciones relacionadas con la Guardia Nacional, no solamente dentro de los operativos de control migratorio, sino en el control de las mismas estaciones migratorias. A lo largo de las visitas que realizamos el año pasado, pudimos constatar que la Guardia Nacional ejerce acciones de intimidación y de agresión en contra de las personas migrantes. En la misma visita que les refiero anteriormente de Hermosillo, hubo represión en contra de algunas personas por haberse comunicado con nosotras y por darnos información respecto a las condiciones de detención en las que se encontraban. Más allá de que el Estado tenga la facultad de ejercer control migratorio dentro de sus fronteras y de las personas que ingresan a su territorio, todo este control debe ser respetuoso de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído. Y una de las más importantes, como lo mencionaba el Senador, es el derecho a solicitar y recibir asilo. En el tratamiento que se le está dando a estas caravanas, una de las cosas más importantes es distinguir que los grupos que vienen no son homogéneos, tienen necesidades distintas. Y si bien muy probablemente hay personas que vienen con un interés económico a mejorar sus condiciones de vida, también hay grandes grupos familiares que vienen huyendo de la violencia, de las amenazas y de las situaciones que ponen en riesgo su vida en sus países de origen. Una de las principales obligaciones del Estado sería identificar a estas personas y ofrecerles la posibilidad de la información y la posibilidad de presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Otro de los problemas que queremos dejar muy en claro que está pasando es el que se relaciona con la detención de personas migrantes. En este país, la detención migratoria es automática, prolongada y en muchos casos indefinida. Hemos detectado también casos de personas que han estado más de 18 meses en detención sin que se resuelva su situación migratoria solamente porque ejercieron acciones legales para hacer valer sus derechos, como la presentación de los juicios de amparo. En todo esto, lo principal que queremos dejar claro es que, como les mencionaba al principio, esta política migratoria es violatoria de derechos humanos. No podemos cerrar los ojos a la realidad que están viviendo las personas que llegan a nuestro país y hacemos un respetuoso llamado tanto a la modificación de la política migratoria para que sea acorde a derechos humanos, así como la posible modificación de algunas normas que son las que permiten que todo esto se lleve a cabo. Principalmente la ley de la Guardia Nacional que le da facultades para ejercer acciones de control migratorio, que ese es el primer problema que hay. No solamente la ejecución de los actos que lleva a cabo la Guardia Nacional, sino la ley que lo permite, así como la ley de migración que permite la detención prolongada e indefinida de las personas, aún en contra de pronunciamientos de organismos internacionales. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. En Sin Fronteras nos preocupa que en este año, en el 2019, hayan habido más de 35.588 asesinatos y que la detención de niños y niñas y adolescentes y mujeres migrantes se vuelva un tema de seguridad nacional y no de seguridad humana. Nos preocupa la violación a los tratados internacionales, a las convenciones y hasta la misma Constitución mexicana por deseos y amenazas de un país como lo es Estados Unidos, convirtiéndonos en un muro humano que está siendo pagado por los bolsillos de los mismos mexicanos. Y peor aún, nos preocupa que a través de discursos de las mismas autoridades y de algunos medios de comunicación se construya una doctrina del shock, la cual justifique violentar los derechos de las personas migrantes al criminalizarlas, produciendo brotes de odio a la población mexicana. La falta de una buena política migratoria en nuestro país está matando y está afectando tanto a migrantes como a mexicanos, ya que está violentando al país, está aumentando y fortaleciendo al crimen organizado, a la trata de personas, a los coyotes, a los polleros que se aprovechan de las personas más vulnerables. La xenofobia le está dando fe y legalidad a las violaciones que realiza el Estado mexicano. Por ello, es importante atacarla con información y con convivencia positiva. Pero, ¿cómo lograr una convivencia positiva con todo este caos y tanta criminalización? Hace mucho tiempo nos jactábamos de que México era un país hospitalario, cuando recibimos a los guatemaltecos, cuando recibimos a los españoles, a los libaneses, pero ahora, ¿qué pasa con los centroamericanos? Parece más bien una porofobia, un clasismo, un miedo al pobre. Así es como lo podemos comprobar con la encuesta de hace poco, de Mitofsky, que decía que el 70.80% de los encuestados estaba a favor de que México endureciera sus políticas en contra de los migrantes. Esto, a raíz de cómo se ha mostrado a los migrantes en algunos medios de comunicación. Algunos, solo dejan ver lo que conviene. Del 2013 al 2019, se han recibido en el país 70.302 solicitudes de asilo. Pero la sorpresa es que solo se han reconocido en todo este lapso de tiempo a 20.866 personas en un país de más de 129 millones de personas. Si lo comparamos, por ejemplo, con países como Líbano, que ha recibido a más de 1.700.000 sirios en un país de 6.082 habitantes, entonces podremos ver que, perdón, 6 millones de habitantes, entonces podremos ver cuál es la comparación, la diferencia de cómo estamos acogiendo realmente a los refugiados. Algo estamos haciendo mal, nos estamos convirtiendo en el muro de Trump, violentando los derechos humanos y con eso la soberanía nacional. Gracias. Pues muchas gracias senador Alvarez y Casa por este espacio. creo que la situación que se ha estado dando en la frontera sur de nuestro país amerita la convocatoria a las y los periodistas para dar difusión sobre la verdadera situación en torno al bloqueo que se ha dado a la caravana migrante en el sur del país. No pretendo aburrirlos, pero tengo la mala suerte de ser abogado y creo que es de vital importancia que tengamos conciencia como ya mis compañeras lo han mencionado que se está violando el derecho constitucional, el derecho internacional, la ley de migración y la ley de refugiados, asilo político y protección complementaria en muchos sentidos. en primer lugar el artículo primero constitucional establece que el once constitucional establece que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y que el reconocimiento de la condición de refugiado se realizará conforme a los tratados internacionales y conforme a la ley. Es muy importante mencionar que la ley de refugiados establece que, claro, el reconocimiento de la condición de persona refugiada es individual, pero en el artículo 26 de esa ley se dice que en caso de presentarse un ingreso masivo a territorio nacional de un grupo de personas que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 13, es decir, que sean personas que vienen huyendo por temores fundados de persecución porque provienen de un país en donde existen violaciones masivas de derechos humanos o violencia generalizada, por ejemplo, dicha situación produzca un incremento sustancial en las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría podrá fijar los lineamientos que se seguirán para atenderlos como grupo, en tanto, no existan elementos que aconsejen su atención en lo individual. Una vez atendido el ingreso masivo, tan pronto como le sea posible a la Secretaría procederá a la determinación individual de la condición de refugiado. Al principio de este sexenio a principios del año pasado esta fue la manera de proceder de la administración, se les dio entrada a la caravana, se les dio una cosa con la que no estoy de acuerdo que es una visa humanitaria como si fuera una cuestión de bondad cuando no es una cuestión de caridad. Esas personas tienen derecho a ser reconocidas como personas refugiadas porque cumplen con alguna de las hipótesis previstas en el artículo 13 de la Constitución digo de la ley y la manera como debe de proceder la autoridad es precisamente uno fijar los lineamientos que se seguirán para atenderlos como grupo atenderlos como grupo no es esperarlos con agentes militares pertenecientes a la Guardia Nacional que se constituye en un muro humano eso no es atender a esas personas como grupo eso es simplemente contener a esas personas no atender a esas personas lo que debe de hacer la Secretaría es atenderlos como grupo en tanto no existan elementos que aconsejen su atención en lo individual esto es un reconocimiento a primera vista porque sabemos que esas personas vienen mayoritariamente de Honduras y sabemos que en Honduras prevalece una situación de violencia generalizada otra cuestión que creo que es muy importante resaltar es que el 4 de junio pasado un juzgado en materia de amparo en Baja California dijo claramente que el Instituto Nacional de Migración puede realizar control migratorio pero que esta función no es delegable es decir la tiene que hacer la autoridad migratoria mi compañera comentaba que la ley de la Guardia Nacional de algún modo faculta a la Guardia Nacional para actuar con las autoridades de migración pero en coordinación con las autoridades de migración pero en ningún lado se les atribuye facultades para suplantar a la autoridad migratoria ni andar por sí mismas por sí mismas y ante sí mismas correteando migrantes y deteniéndolos arbitrariamente los agentes del instituto pueden ser auxiliados por la Guardia Nacional pero la Guardia Nacional no puede suplantar las facultades del Instituto Nacional de Migración yo quiero recordar que por ahí de junio o julio de este año el presidente Trump agradeció al gobierno de México que tuviera más de 21 soldados ahora deteniendo a la gente para que no venga a Estados Unidos me parece francamente ese agradecimiento me parece 21 mil dijo él me parece que nos den las gracias por eso me parece francamente indigno humillante y deberíamos de cumplir con lo que dice la constitución cumplir con lo que dicen los tratados internacionales en la materia cumplir con el principio inderogable de no devolución ese principio quiere decir que un estado no puede devolver a una persona a un país en donde corra riesgo su vida su integridad su libertad corre el riesgo de ser torturada de ser desaparecida es un principio inderogable perentorio de yus cogens del derecho internacional público que por supuesto que se está violando en esta ocasión y por otro lado la cuestión de la detención administrativa de personas migrantes pues no usemos eufemismos nuestra legislación y las autoridades les encanta decir que no están detenidas sino que están alojadas como si las estaciones migratorias fueran hostales u hoteles pues no son prisiones y las personas ahí se encuentran detenidas con menos garantías procesales que aquellas personas que son imputadas por un delito no tienen asistencia legal pueden permanecer ahí meses y meses y meses en los que se tramitan sus solicitudes o se está gestionando algún recurso en contra de alguna determinación de expulsión entonces simplemente esto no es una cuestión de que el Estado mexicano sea bondadoso con estas personas no es una cuestión de caridad no es una cuestión de lástima es una cuestión de simple pura y dura justicia eso es lo que dice la ley eso es lo que dicen los tratados México está obligado a cumplir con esas obligaciones por sí y no porque se considere como una actitud de bondad o solidaridad sino en cumplimiento de las obligaciones y creo que francamente a los ojos de cualquier observador ordinario no se necesita ser mayor experto para observar lo que vimos en los videos y en las fotografías de lo sucedido el día de ayer y antier en la frontera sur como para darnos cuenta que claramente México para nuestra vergüenza está violando flagrantemente el derecho internacional de los derechos humanos el derecho internacional de los refugiados la constitución y la ley en materia de migración y refugiados y pues el llamado es el que ya han hecho tanto el senador como mis compañeras que cese esta política que se regrese a la política con la que se inició en el sexenio que se abandone esta política de contención y de represión a las personas migrantes que se cese que se haga una campaña para cesar esta actitud genofóbica y aporofóbica como bien dijo mi compañera para que nos demos cuenta que nuestra obligación y nuestra solidaridad debería de ser tanta para nuestros hermanos hondureños y salvadoreños y guatemaltecos como la que tuvimos con los guatemaltecos en los años 80 que recibimos más de 45 mil con los españoles los chilenos los argentinos somos mesoamericanos ellos también además de que tenemos la obligación de cumplir con nuestras con nuestros deberes legales tanto nacionales como internacionales pues al fin y al cabo estamos hechos de la misma pasta y ellos no merecen ese tratamiento muchas gracias una pregunta de los compañeros de los medios alguna duda alguna inquietud si senador les pregunta Gerardo gracias a los cuatro les pregunto el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas ha dicho que a los migrantes se les han dado dos oportunidades una que tengan fuentes de trabajo que se han dado aquí en México o en sus respectivos países en El Salvador o en Honduras y que también se considere que la actual caravana es muy diferente a la anterior la mayoría son varones a diferencia de la otra que el 40% eran menores de edad en fin pone estas dos cuestiones para decir que México no es el muro de Estados Unidos no sé qué piensen senador yo creo que las expresiones del diputado Muñoz Ledo son muy pertinentes él decía que las declaraciones de la secretaria de gobernación del canciller y del subsecretario emulaban los tiempos del PRI donde pensaban que con puras declaraciones podrían ocultar la realidad no es cierto que no estén violando los derechos claramente están violando derechos humanos claramente podrían generar como indicó ya Santiago Corcuero una política de atención grupal y no generar estas condiciones de macanazos de filas de horas ha habido ya claras denuncias de maltrato a los migrantes incluso de ausencia de la respuesta gubernamental en lugares como Tapachula u otras entidades donde están literalmente abandonados a su suerte tienen que esperar semanas o meses para la respuesta la verdad es que es muy mediocre muy pobre la respuesta del gobierno mexicano ante el tamaño del desafío México lo ha hecho en otros momentos no veo por qué no lo puede hacer ha cambiado radicalmente de brazos abiertos a puertas cerradas y muros humanos es un cambio radical de política y no es aceptable no es aceptable que digan que no tienen recursos mire cuánto le gusta que gane un guardia de la guardia nacional 15 mil pesos y hay 21 mil ahí nos cuesta millones de pesos la contención de los migrantes millones de pesos mejor dediquemos eso para perseguir a delincuentes y generamos condición de atención han ofrecido dicen que 2 mil 400 para un país como México perdón esa es una respuesta miserable y vergonzosa tendríamos condición como país para generar otra condición lo que decimos de los mexicanos de Estados Unidos podría estarse haciendo ahora diría no es que tenemos muchas limitaciones por supuesto que sí pero México ya lo ha hecho México ya ha abierto sus puertas al refugio de distintas nacionalidades lo increíble es que este gobierno ofreció otra cosa y se está portando mucho peor que las épocas más duras y oscuras del PRI perdón pero es una vergüenza bueno el sexo de las personas y si están tatuadas si tienen el pelo largo etcétera es irrelevante eso es irrelevante otra cosa que también es irrelevante es si se quieren quedar en México o si se quieren ir si se quieren eso no es no está en ningún lado ni en los tratados ni en la ley que el agente de la Comar que entreviste a una persona refugiada le deba de preguntar oye y tú te quieres quedar aquí o te quieres ir a Estados Unidos eso no está en el artículo 13 ni está en las condiciones de cesación ni en las condiciones de exclusión o de los motivos para la negación del reconocimiento de la persona refugiada del reconocimiento de la condición de persona refugiada si se quieren ir a Estados Unidos es su problema la obligación que tiene México es de entrevistarlos para ver si tienen temores fundados de persecuciones y provienen de un país en donde existe violencia generalizada pero por cierto para los aporofóbicos y los xenofóbicos que dicen pues si además de todo ni se quieren quedar aquí y se quieren ir a Estados Unidos bueno hace un año el ACNUR sacó un estudio que creo que es muy importante que lo recordemos es de febrero del 19 donde sus entrevistas les pregunta a las personas solicitantes de asilo donde les gustaría quedarse y dicen reubicarse dentro del país 46% ir a un tercer país 30% quedarse aquí 13% no lo saben 9% regresar a su casa 2% y luego algunos de ellos decían en donde quisieran estar pues los que se quieren quedar aquí pues en la Ciudad de México en Baja California en Nuevo León en Chiapas etcétera pero independientemente de eso eso es irrelevante la obligación que tiene el Estado mexicano es ver si se cumplen con las hipótesis para que una persona sea reconocida como persona refugiada si hay más hombres que antes si hay menos niños o más es irrelevante se les debe de atender como grupo y no contener Sí, bueno nada más quería comentar que creo que estamos encasillando a todos los migrantes como migrantes económicos hay por ejemplo si tenemos a una mujer que está migrando con sus tres hijos un trabajo en Chiapas no le va a funcionar porque tiene que cuidar a sus hijos entonces si tiene familia en Estados Unidos que la puede apoyar a poder estar pues tranquila con sus hijos entonces no habría que encasillar a todos que todos quieren trabajo ¿no? La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias Yo quisiera preguntarle senador y a sus invitados la postura que ha asumido Rosario Piedri Barra específicamente ha estado prácticamente omisa si no es que borrada absolutamente de esta discusión del tema migratorio pero del tema Insabi del tema de esta pretendida reforma en materia de justicia y penal en fin hay un montón de temas donde la CNDH está omisa totalmente y bueno pues no sé si se demuestra que efectivamente Rosario Piedra pues era digamos este iba a actuar de esta manera pues ya se veía venir que ella no iba a tocar al gobierno del presidente López Obrador ni con el pétalo de una recomendación estos son los momentos en los que se extraña profundamente a gente como Luis Río González donde la CNDH pudiera salir a hacer un pronunciamiento enérgico en su mandato constitucional que es defender los derechos humanos hemos pasado de una defensora del puesto a una defensora del gobierno esta omisión este silencio es en realidad un silencio cómplice la señora Piedra pidió tiempo para demostrar que sería capaz de llenar ese espacio y el tiempo que pasa cada vez nos confirma más que es una complicidad política que como militante morena está protegiendo al presidente y la verdad yo no tengo limitación alguna si la señora quiere tener una identidad pero no puede en el cumplimiento de un mandato constitucional ser omisa hay un enorme vacío en estos momentos críticos la CNH tendría que estar levantando la voz tendría que estar teniendo presencia en el lugar y saca un comunicado usted revisa su línea de tiempo prácticamente no se pronuncia lo que dice es que tienen oficinas y que están en contacto con la Guardia Nacional no están en contacto con los migrantes no están ahí donde están pasando las cosas es una misión de veras de alarma y la señora tiene unas cuantas semanas en el cargo es una vergüenza para su historia y trayectoria es muy penoso en verdad y con respecto precisamente también a si hay presencia o no de la CNH en estos operativos de la Guardia Nacional se dice que incluso los visitadores ni siquiera visitadores porque no tienen el cargo o sea los nombraron ahí como de alguna manera medio extraña si hay un problema legal severo en las designaciones que ya tiene consecuencias jurídicas por ejemplo no tienen condición para emitir medidas cautelares el año pasado la CNH emitió 684 medidas cautelares este año los nuevos titulares de las visitadurías no tienen esa facultad porque son encargados del despacho muchos de ellos ni siquiera cumplen los requisitos legales para así serlo y la consecuencia es que dejan desprotección por ejemplo hoy por hoy no hay medidas cautelares para proteger a los migrantes para proteger a la gente que está en los centros para proteger a la gente que está fuera de los albergues porque en su gran mayoría la capacidad de hospedaje y atención es de la sociedad civil por cierto sin acompañamiento refuerzo atención o respuesta de la autoridad gubernamental si se da una vuelta por Tapachola o cualquier otro lugar de la república van a ver que la capacidad instalada de atención a las personas migrantes es de la sociedad civil misma que el presidente ha decidido descalificar y rechazar este es un momento privilegiado para trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil no para descalificarlos por supuesto cuando esta respuesta no se da hay preocupaciones de gente como Tapachola que tiene la consecuencia directa de que la población está en la ciudad y le tardan semanas o meses en responder el tamaño de la molestia genera así la homofobia genera así la xenofobia genera este rechazo a la pobreza de la población mexicana que es de alarma ustedes revisan las redes sociales y es en verdad uno pudiera poner esas palabras a los más duros seguidores de Trump son exactamente el mismo tipo de expresiones racistas que le dicen a la población mexicana u otros en Estados Unidos perdón pero lo que está pasando es una profunda esquizofrenia hablamos hacia Estados Unidos con un discurso de derechos humanos y defensa de la población y acá insultamos a las personas migrantes el Estado mexicano tendría que estar liderando una serie de acciones para que esto no pasara y por supuesto vean lo que pasa con la población africana y otros más pobre más oscuro más insulto es de alarma lo que sucede en mi opinión está en una condición de graves violaciones a los derechos humanos la siguiente pregunta es de Vero Mendes de W Radio buenas tardes el senador esta política del garrote y el muro militar para contener a los migrantes atenta evidentemente contra la tradición de México del asilo del recubio ¿a dónde se puede demandar esta situación en virtud de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos como han dicho en las últimas horas está hecho una piedra a nivel internacional ¿dónde hay que llevar estas acciones? está ya dándose una respuesta social muy impresionante a distintos actores organismos internacionales el oficial de la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos ya lo ha dicho Amnistía Internacional ya lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin duda va a ser un foro internacional donde esto se acuda la propia CDH se ha pronunciado estoy absolutamente cierto que los mecanismos especializados de Naciones Unidas el relator para personas migrantes van a tener que conocer de este caso el grupo de trabajo en materia de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas y también actores de peso específico por ejemplo ayer el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano ha hecho ya un llamado al gobierno mexicano a migración y a la Guardia Nacional para evitar estas violaciones y dar un trato digno y lo que toca es un cambio de política lo que toca es un señalamiento importante al gobierno López Obrador para evitar un litigio internacional me parece muy importante subrayar que debemos regresar a la apuesta inicial de brazos abiertos y si se puede perfectamente generar un proceso ordenado de migración como México le pide a Estados Unidos no tenemos que aplicar más que las recomendaciones que damos la siguiente pregunta es de Francisco Mendoza de la URB hola buenas tardes a todos mi pregunta va encaminada a los gobiernos locales porque hemos estado hablando del gobierno federal y en anteriores ocasiones en otros temas que también tienen que ver con derechos humanos usted ha dicho que los gobernadores han sido omisos en este caso no debería haber también una respuesta porque estamos hablando precisamente de palabras del ejecutivo federal pero estamos también ignorando un poco como ese silencio de los gobiernos estatales lo único que hay que subrayar es que la materia migratoria es competencia federal la de refugiados es competencia federal la política exterior es competencia federal por supuesto que los estados y los municipios pudieran generar una condición de atención sin duda podría generar condición por ejemplo el gobierno de Chiapas para acompañar y desarrollar una política de atención a los migrantes sin duda por supuesto que en algunas otras entidades en el camino de los migrantes por supuesto no hay ni siquiera albergues gubernamentales sin duda se requería una muchísima más responsabilidad corresponsabilidad nada más estemos claros esta materia es eminentemente federal ¿debería haber un papel más preponderante de los gobiernos locales? si lo pienso si creo que tendrían y deberían debería ser materia de la CONAGO pero insisto esta es una materia esencialmente responsabilidad federal y materia federal alguna propuesta que usted haría por ejemplo en esa materia yo creo que la CONAGO tendría que estar generando condición de atención pero el momento que hoy estamos viendo es una incluso mucha mayor concentración del presupuesto y nos decía el secretario de Hacienda que había un superávit de 149 mil millones de pesos entonces no es un problema de dinero dinero tiene lo que no parece es la voluntad gracias Emilio en este momento comparece la titular de la CNDH si tú hubieras podido participar que lo hubieras externado y a mí me interesa este asunto de la omisión que señalas y si hay manera de que por fuera se pueda premiar a la titular a que a corregir mira yo el primer tema es por qué no se ha pronunciado por qué no está ahí por qué no hay visitadores ahí en este y otros temas a principios de año vimos una crisis y estamos todavía viendo los temas de salud el tránsito del modelo alguien sabe está generando un enorme costo social los derechos humanos también se reflejan en el derecho a la salud son derechos sociales yo pregunto qué espera que pase la titular que haya muertos qué espera que el presidente se lo ordene qué espera para honrar su tradición ella viene de una tradición de lucha por los derechos humanos me parece que es la deshonra la historia de su madre y de su propia historia en verdad no entiendo qué pretende la señora Piedra con la omisión de la CNDH ¿alguien más compañeros? no tenemos más preguntas muchísimas gracias por su atención y vamos a estar dando seguimiento a este tema que tengan buena tarde gracias senador buenas tardes gracias 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 senador